Andaba perdido y te encontré de una manera que nunca imaginé Esto es distinto, como tu piel y mi piel, rumbos distintos y te encontré Me acostumbro a tu voz, me acostumbro a tu cara, tus risas, tus vejos, el como me miraban Eres como en la luna porque aluminas mis noches, me quieres como soy aunque poco me conoces Que no te cuentan lo que te dicen de mi, pues no soy un santo y errores cometí Quiero que sepas que contigo hasta el fin, hasta que la muerte venga No te alejes de mi, juntos hasta el fin, llorar y reír Un amor eterno, contigo te quiero aquí No te alejes de mi, que yo sin ti, si no te tengo conmigo Cuéntales y diles que en feliz conmigo vives Que entienden que te quiero, tú sanas mis cicatrices Que no es lo mismo, se fueron los días grises Y ahora que no vengo, mis momentos son felices De rodar esta noche huyamos de la ciudad En donde no nos busquen nadie nos puede encontrar Agárrate mi mano que no te voy a soltar Ay, eres mi mejor lugar Mi pelo se movía como las olas del mar Y en esos bellos ojos tengo en la tranquilidad Es bella del cielo, entre tanta oscuridad Yo solo te pido que no te alejes de mi Juntos hasta el fin, llorar y reír Un amor eterno, contigo te quiero aquí No te alejes de mi, que yo sin ti Si no te tengo conmigo puedo morir Hey yo, la 473 we